Luego del fiasco, llega la revancha. Henry Scalaleson juega No Mercy. A continuación, en Rafael Avision. ¡Suscríbete al canal! 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 yo tambien lo saco fuera ahora eso es un saludo que se agregó ahi mientras estaba haciendo la creacion de personaje oh esta empujaron hacia afuera che, hey, que hace? ahi esta, epa no, 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 no la puta que los... no, me quebró Toxis se acuerdan cuando se quebró Van Marqueren en ese episodio de Jackass bueno, a mi me hizo lo mismo nada mas que con la rodilla nada mas que con la rodilla en vez de de ese carrito, no recuerdo como se llama ahora ahi esta, estoy proporcionando nuevamente esa especie de FTUS algo asi, no se como se llama que utilizaba John Cena oh no wow se lo puso el asombrero se lo puso el asombrero dos minutos mira, mira, mira me esta contraatacando mira me esta contraatacando oh la puta madre ahi esta ataca nuevamente oh de cabeza en la mera torre ahi esta ahora vamos a aplicar el super che, me lo revirtio pero los coches a Lora oh la puta madre me tiró fuera otra vez ah quiere guerra este eh oh bueno, me me tumbose atras me voy a dar a combatirlo con algo, no se en pie solamente para seguir siendo calcicado lo carga con ah, gana con solo uno de fuerza carlito rebote después de ese grandioso y bloquea el ataque con el codo al frente ahi esta, lo tome de donde esta mira ahi esta, le estoy le estoy bloqueando el aire por el cuello para que no le llegue al cerebro ya empezó a tener efecto ahi esta ahi esta no, la puta madre me robó la patada pero no se puede derechazo, ahi esta yo le voy a aplicar le voy a aplicar el mismo FT1 pero afuera del ring algo tiene que lograr mejor dicho pasar, no se no hizo nada vamos a continuar, a ver busquemos algo en la tribuna ahi esta un cartel de alto mira mira la puta madre me lo bloqueo infiel de mierda me lo bloqueo y el lo agarra sin miedo me quieres dar le dice nuevamente acercate le dice oye lo esta invitando para que le de madre se la paga de una silla no, no oye pero eso fue brutal Carlos eso fue brutal Carlos lo rompio que borraje de baume presente en la frente mira como para la sangre eso es arriba de la cabeza ese sillazo le hundio la parte de arriba de la cabeza la puta madre me hizo sangrar hijo de mi puta no es que mira hacia atrás del pote si no esta tan cerca para que caiga dale dale ahi esta ahi esta sacamelo por otra vez eso es eso es es un juego de lucha libre la concha de la lora ahi esta y lo vamos a buscar ahora afuera del ring veni para aca eso es mira oh 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 que te parecio eh yo creo que esto de sobreflash va a ser igual un clasico tambien mira que gran maniobra se lo lleva en la cuenta en dos giro ranita hasta un poquito de suicidio vivo por ahi mira a ver vamos a buscar a ver otra 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 carta de alto mira opa ahi esta pero que mierda hace como que me patea como reacciona tan rapido hace un golpe asi ahi esta eso es ohhhh quebrador en la rodilla a ver vamos a intentar voy a intentar algo déjeme ver a ver si me puedo traer hacia la mesa ahi esta dale venite venite a la mesa dale no quiere venir bueno ahi esta toma toma eso es eso es ahi esta ahi esta agarrando boom ahi esta arañazo en la cara nuevamente esa especie de FTU asi medio raro ahi esta shhh rindate rindite no se rindio carajo bueno entonces va a continuar la tortura ahi esta eh como mierda hizo para como me llevó la patada hijo de puta ahi esta tomao eso es arrinconado y todo ahi esta afuera no ahora no shhh mira ahi va de vuelta opaa ahi esta afuera el rind nuevamente eh eh quien esta el rey del rind ahora eh shhh vamos a ver si podemos a se va la puta me bloqueo el golpe con la con el cartel no pero no va a ser ya me cortas a la frente ahora ahora no te lo voy a permitir eh shhh mira no me tiros adentro del rind pero yo lo voy a buscar afuera todavia no me importa eso es tenes taso apastada eso es toma opaa eso es tienes tu papi ahora eh vamos a buscarlo dentro del cartel a ver si lo podemos lanzar no ahi esta eso no ha roto tampoco y esta tampoco ha roto shhh eso es se vamos a lanzar a ver opaa eso es y vamos a agarrar este pedazo de madera no lo voy a agarrarlo bueno no importa shhh dale levantate shhh se me parece se subio al rind normalmente a ver pero yo quiero llevarlo ah mira tengo el cinturon oh no las posibilidades oh son muchas incluso esa oh ay mi madre ay 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 oye me dolió a mi hongo ay uf se me echo a chi se me escondio todo todo a cualquiera eso es ahi esta hacia afuera del rind lo voy a dar cuenta que le voy a agarrar un cinturon pero que 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 movimiento es ese pero agarrarlo está tirado hacia 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 su espalda este es un tipo un bailicito así estilo rickfler así como yo lo que quiero hacer es atraerlo hacia la mesa a ver si lo podemos romper si lo puedo hacer romper con su cuerpo dale feliz dale venite si tenes las pelotas necesarias para romperme la frente venite acá que te rompo acá con la mesa dale dale vamos quiero que se suba quiero que se suba el infeliz ah no bueno se va a despecer a esto mira los traigo hasta afuera está dale venite ahí está no 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 le dice me parece que le reitema algún movimiento no se mira este ahí está ah está hacia arriba sin posibilidad de escapar con los brazos agarrados y las piernas bloqueadas pero no le hago nada venite acá vení por acá 10 parejes joder puta dale eso es toma derechazo otro derechazo agarralo opaa esa especie de mini base también se lo agregue yo porque cada vez que agregas creas un si vas a dar la opción así de crear una super estrella te da la posibilidad de poder imitar algunos movimientos de los personajes ya creados para el juego ahí está otro derechazo otro derechazo patada ahí está dale acercate eh como se va a activar así hijo de puta de la otra rotura de cadera del cinturón otra rotura de cadera del cinturón escuchen al público todo lo que hizo tiempo toda y toda porque no hubo ninguna para él vaya así le daso en la frente eso es bienvenido acá bienvenido acá opale ese cinturón como querías bueno acá está este cinturón hijo de puta ahí está ahí está otra patada lo estamos dominando otro eh como era lanza eso es y de esta manera opale y otra vez en la cabeza y ahora en el pecho en el corazón para provocarle un paro cardíaco no permanente pero bueno pues si no se moriría no sé ahí está toma y da no paz contra mi no habrá paz contra vos tampoco mira me sigue pegando hijo de puta y se subió otra vez al ritmo y se subió otra vez al ritmo yo también voy a subir al ritmo ah pero no va a costa el ritmo por el gol mira 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 ahí está mira ahí está opale buena caída y va sobre Harker Holly desde el rincón del poste alta alta les desloqué algo les desloqué algo no sé si pudieron escuchar pero algo les desloqué está teniendo el peso mira lo está perdiendo ven ahí que dice Lost Street lo está perdiendo pero me parece que todavía muy temprano a ver dónde está o si va por la escalera alta vamos por la escalera y va a atacar con la parte superior de la escalera wow oh viste eso cabrón ay está bien para acá ahora lo voy a abrir la frente eso es dale dale levantate ahí va le re no se bloqueó lo de 20 toma no no la puta madre quiero a ver si lo puedo hacer abrir la frente con eso cómo es que todavía me haya bloqueado un golpe así estando tan tan débil ay la concha no 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 esa es la tocada eso le di vuelta le revertí el golpe y me voy encima sobre él alta ahora sí ahora sí no agarra la escalera le doy vuelta boludo agarra la escalera eso es le grita se levanta levántate y ooooh brutal el golpe que la clave le da ahora en la cabeza y ahora le abrió la cabeza también wow ahí está se abrió no más ahora estamos los dos iguales con igual nivel de dificultad para moverse ahí tendrá ¡pumba! otra patada en la jeta a hardcore foley ah mirad está mal está mal otra vez desbloqueo múltiple ahí está intenta salir ahora intenta salir ahora dale dale y desbloqueo otra cosa otra postura dislocada ahí está ah se puso Lidora eh y empatió todavía el tipo sigue con fuerza para combatirme la concha es la hora pero esa altura ya tendría que haberlo ganado bueno tuve la oportunidad pero no importa porque quiero hacer un gran final ni nada porque lo que fue el final del gameplay de la semeña no fue como el que yo quería ahora sí viene con otro está en Balea pero no cae oh wow lo hizo ahí está otra cagadora vamos ahí está Lidora otra cosa otro miembro de su cuerpo deslocado ahí está oh que machetazo de la concha la nora con huacra que te pareció eso eh ah está ah está listo está listo está cagado está muy lastimado el tipo está muy lastimado ya está está en las últimas a ver si puedo no la puta se como estaba muy lejos el tipo se levantó justamente cuando estaba por tirarle encima por caerle encima mejor dicho ahí está eso es dale ahora vamos a intentar otra cosa a ver si podemos hacer ahora machetazo oh eh se levantó como mierda eso eso pero que hijo de puta todavía tiene fuerza para para combatirme como puede ser esto hey toque esa patada no debería serla tiene como tres músculos y dos ¿cabes también? se puede levantar para patrame en la cara una doble patada en la cara la concha de la lora ahí está eso es nuevamente ahí está se rindió se rindió se rindió se rindió a la puta pero claro lo probé para que no se rinda nadie la concha de la lora a ver vamos ¿dónde está? el cartel no 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 el cinturón o el cartel no sé el cartel sí mejor dicho el cartel el cartel tiene más impacto ahí está a ver si ¿quieren el final? ¿quieren el gran final no? ahí está ahí viene ¡Opa! ¡Ese se esquivó! ¡La puta madre! ¡Ya está! ¡Tómale! ahí está te mando fuera del ring ahí está ¡Pam! codazo en el pecho fuera del ring mirá ahí está el cinturón ¿lo pueden ver? a ver no 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 hay más artículos en el público así que no puedo enfrentar nada atacando el chico grande corazón espero un cuidado muy bien acusar el doble de Sotel de Marro fuerza al fuego que acaba se meten así en los hijos de la bandera fuera del ring ahí está otro músculo eh ¿cómo se dice? bueno guardadora dislocado eso es ahí está esto que viene el CERES este es el gran final ahí va el par del CERES está por el especial otro se está perdiendo dale levantate dale levantate señores se viene el gran cierre prepárense este es el gran final este es el gran encritivo estamos estamos brutal jamás había dicho yo eso escuchen a esta gente brutal ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Pero se sigue levantando el tipo! A ver... ¡Ah! ¡Pero que por eso le tengo otro cartel acá! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cosiboso de puta! ¡Ahí está! ¿Quién otro? ¡Vale! ¡Levantate! ¿Quién otro? ¡Lo están preparando! ¡Vienen los caos de impulso! ¡Y! ¡Oh! ¡Le lleva el telegrama! ¡Mira! ¡Mira Carlos! ¡Mira Carlos cómo está! ¡Carlos! ¡Eso es que yo se lo deseo! ¡Mira mi peor enemigo! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Y el equipo se puede salir de afuera! ¡Se salió afuera para seguir comatiéndome! ¡La coche! ¡La lola! ¡Mira! ¡Garró el cinturón! ¡Pero no va a empatar sobre mi cara hijo de mil puta! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Cosiboso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Epa! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otro giro en el aire! ¡Pero está reivocado todo lo puede ser! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Cosiboso! ¡Ahí está! ¡El cinturón! ¡Ahí está! ¡El libro, amigos! ¡Cuidado! ¡Viene con el trado! ¡Ah, no! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les pareció, eh? ¡Cuid cinturón! ¡Ahí está! ¡Vamos de vuelta! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡La puta se esquivó! ¡La concha la lola! ¡Y me quebró! ¡Vame! ¡Quebró todo! ¡Como se llame! ¡Pero todavía el PRIXOGE tiene fuerza suficiente para poder seguir combatiendo! ¡No le da de vuelta! ¡Hace el movimiento ese! ¡Pero la puta madre que lo remis parió! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cinto! ¡Ahí está el cinto de vuelta! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Eh! ¡Me bloqueó el golpe! ¡Me vendió la giratoria! ¡Y me golpeó! ¡En el suelo! ¡Cómo puede ser! ¡Bara la lola no es el suelo en realidad! ¡Ahí está! ¡El árbitro con acción! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No le sale! ¡Oh! ¡Nale! ¡No andiste! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Otro otro discorcado! otra derrotacion en el cuerpo este tipo ya esta esta derrotado ya esta listo con el taragano a ver vamos a hacer eso de vuelta a ver ya veo un gel el motor no lo sospecho y no lo creo no creo que se atreva oh no oh no oh BRUTAL BRUTAL ahi esta bueno ya esta estaba en el corteo no se levanto de la puta baile lo repario y le ero una patada dale oh no oh la cucha no le levanta esta en la cara cuidado oh el avance original en cuanto uno a dos y no no señores señores esta historia no va repetir otra nueva victoria en otro gameplay de lucha libre amigos oh oh mierda y fue sufrido bueno amigos hay como ver la repetición un par de golpes un bloqueo y el mini espiras mas para poder hacer el golpe 1 2 3 wow amigos que que gameplay que gameplay eh bastante agitado eh pero no importa amigos y amigos muchas gracias por haber visto este video este gameplay no mercy el especial no esta especial referencia al summer clan 2017 y bueno pero y pienso que y pienso que ustedes lo merecian porque vuelvo a repetir el gameplay de resenidad 33 no había sido muy bueno asi que yo pienso que ustedes merecian un gameplay de lucha libre mucho mejor a lo que había pasado amigos y amigos ya muchas gracias soy jerry carlinson los saluda este voy me despido para poder ver para poder ver el evento gracias muy buenas noches hasta la próxima chau